Hoy día es su primer día, más de 2.000 niños en la Junta Nacional de Jardines Infantiles ingresaron por primera vez al Jardín Infantil y con ello también primera vez de muchas familias, muchos papás hoy día yo estuve compartiendo con la familia y hay emoción, temor mucha pena también porque van a dejar a su niño acá o a su niña acá en los Jardines Infantiles Como directora regional es solo agradecerles la confianza que ellos depositaron en nosotros como institución para dejar a sus hijos en nuestros centros educativos pero también darle la tranquilidad que sus niños van a estar en un ambiente bien cuidado, bien tratante con expertos profesionales que trabajan con niños y que tienen experiencia también en esta área Nosotros tenemos un sello que es Estilos de Vida Saludable y estamos trabajando durante todo el año en ese sentido Ese es nuestro foco, nuestro objetivo y todo lo relacionamos con Estilos de Vida Saludable Los cumpleaños aquí en el Jardín Infantil se hacen solamente con alimentos saludables y los papás ya lo tienen instalado, saben qué alimentos tienen que traer ya no tenemos que estar diciendo eso no porque eso no es saludable ese papá frita no nos sirve pero además de Estilos de Vida Saludable también está la recreación, están las actividades de juego está un ambiente saludable Es difícil, especial, muy especial porque mis hijas van a pasar a otra etapa pero también es triste porque voy a dejar lo que más quiero en la vida lo voy a dejar a cargo de personas que yo recién empiezo a conocer pero confío en Junji y al momento de entrar ya sentí esa confianza y el amor que se ve acá adentro Ay, un nerviosismo, anoche no quería quedarme dormía pensando cómo iba a ser el primer día porque nunca nos hemos separado yo trabajo con ella todo el día o sea, 24-7 juntas primera vez que la voy a dejar solita y no sé, tengo como sentimientos encontrados por vivir esta nueva etapa pero ella es niña y lo necesita juntarse con niños de su edad bueno, he escuchado buenos comentarios acerca de estos jardines infantiles y igual vine y miré y habían hartos niños vi que era seguro y la seguridad es lo más importante porque uno deja a su hijo lo más preciado que uno puede tener en esta vida primera vez que la llevo al jardín porque cuando lo tocó en Venezuela estuvo como un par de meses allá pero ya yo estaba aquí en el país entonces, primera vez que realmente he tenido esta experiencia traerla yo mismo y es bastante agradable es muy bonito y las instalaciones, todo aquí es bastante interesante